Este martes 15 de septiembre, el Agora del Campus María Zambrano de Segovia celebra una jornada de bienvenida y orientación a los nuevos estudiantes de primer curso de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación. Entre otra información, docentes y antiguos alumnos ofrecen a los nuevos una guía de supervivencia para no perderse en el bosque universitario. Su decano, Agustín García Matilla, hace referencia a las luces y a las sombras en este inicio de curso. Entre las luces, el inicio de las obras de la segunda fase del campus y entre las sombras, las dificultades que están encontrando los jóvenes doctores para renovar y poder continuar su carrera académica. Empezamos, como siempre, con mucha ilusión, con alumnos nuevos que llegan a todas las titulaciones. Esperamos superar la cifra de 1.600 alumnos en el conjunto de la facultad y tenemos una cifra ya cerrada de más de 190 alumnos en la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas. Y esperamos que después de la convocatoria de septiembre, todas las titulaciones cubran el número de alumnos que hemos tenido en años anteriores con una rutina que nos permitirá, como he dicho antes, el completar una cifra de 1.600 alumnos. Este acto que estamos celebrando es un acto de presentación y de bienvenida de la facultad para los nuevos estudiantes de todas las titulaciones, administración y dirección de empresas, derecho, relaciones laborales, turismo, publicidad y relaciones públicas y esos dobles estudios de turismo y publicidad y relaciones públicas, donde hemos puesto una cifra máxima de 20 alumnos, aunque siempre podemos tener un colchón del 15% y, por lo tanto, es posible que entren hasta 23 alumnos en esa titulación que ya llevamos experimentando un año y que esperemos que tenga continuidad en los sucesivos años porque está teniendo bastante éxito. En este caso, la jornada de bienvenida intenta dar una orientación completa a nuestros estudiantes de todas las titulaciones sobre la estructura de la universidad, la estructura de la facultad y también sobre lo que pueden ser los trucos para no perderse en este bosque. El gran estímulo es el que se hayan empezado las obras de la segunda fase del campus y, sobre todo, el que podamos crear una mayor sinergia entre diferentes titulaciones. El que nuestros profesores jóvenes tengan alguna esperanza de continuidad. En este año nos hemos encontrado con la limitación de que profesores, ayudantes, doctores que se habían acreditado como contratados doctores están teniendo dificultades para poder optar a una plaza interina. La Junta de Castilla y León no ha sido suficientemente ágil para dar salida a esto y esto nos está creando una preocupación que nos puede llevar, en caso de que no se solucionara, a tomar medidas desde un punto de vista más severo porque creemos que no podemos dejar de apoyar a esos profesores que han hecho su carrera académica con gran esfuerzo y que en estos momentos están encontrándose con la falta de salidas para continuar en su carrera académica. Esperamos que esto se solucione, pero prácticamente tenemos una semana porque ya hay profesoras que acaban su ciclo de cinco años y no pueden ser renovadas si la Junta de Castilla y León no da una salida. Y en ese sentido todo el claustro de profesores y la propia Junta de Facultad está apoyando decididamente a esas profesoras. Tiene que ser antes del último día del mes de septiembre porque sus contratos finalizan en esa fecha. Intentaríamos llevar a Junta de Facultad y proponer incluso la posibilidad de un paro de nuestro claustro. En este curso el campus superará los 1.600 alumnos procedentes de 15 comunidades autónomas diferentes. Yo me he venido a Segovia porque un amigo de mi hermano está aquí en publicidad también haciendo. Y nada, le encanta, me ha hablado super bien de la universidad, entonces por la media y tal me he venido a Segovia. Yo también vengo por la media básicamente porque me dijeron que busqué información y que era una de las mejores.